Trame ese el mapa, que asco Mate uno ahí Esto es tipo rush Si Pero tu estas jugando a la 4 No Mierda me dispararon Eso oye si Si Me lo compraron Si Eh Esta de pinga Bueno hasta ahora se ve que Que jod Que estas jugando papi Oye si Mate un tipo ahí Que gratis Aquí estaban los otros ¿Como? ¿Que gratis? Esto no está haciendo el pedido que se te la compraron No yo no Papi yo no entro pa'ca Moño Pero este coño entro No 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 pa'ca No Lo dije ahora mismo Jajajajaj Ah yo no estaba aquí Yo no estaba aquí Voy agarrando el Hebsen Jajajajaj Estaba hablando con mi man Este lo ha estado conmigo Contra el gato Lo ha estado conmigo Creo Lo ha estado conmigo Si